Que tendremos una segunda etapa de Nuevo Laredo se prende, en la que se colocarán 6.000 luminarias ahora al oriente de la ciudad. También se instalarán 500 luminarias de 150 watts en la carretera nacional para cumplir con la petición de la ciudadanía y vamos a iluminar los parques y plazas con 500 arbotantes. El compromiso de nuestra alcaldesa ha sido muy firme, es darle continuidad a este programa de Nuevo Laredo se prende. Como bien lo comentó nuestra alcaldesa, en la primera etapa fue una inversión mayor a 20 millones de pesos. Fue un trabajo doble, ya que tuvimos en el olvido a esta ciudad. Aparte de todo lo que se está dando mantenimiento en las luminarias, cabe mencionar que cada luminaria tiene una vida. Entonces, todo lo que se va pagando regularmente es lo que se está dando mantenimiento, aparte de todo lo que tuvimos que prender para poder tener una ciudad iluminada. Viene esta segunda etapa, donde ya abarcamos más o fue más amplio el tema del programa, ya que no nomás nos enfocamos en luminarias de la vía pública, también nos enfocamos en lo que es la carretera nacional, como lo comentó la Presidenta, con 500 luminarias, y aparte ya nos vamos a meter a todas las áreas, a los parques, a todas las plazas, dándole mantenimiento a 500 agotantes. La inversión de esta segunda etapa consta, del lado oriente son 6 mil luminarias con 21 millones de pesos, lo que son las 500 luminarias de la carretera nacional, que son 3 millones y medio, y los 500 agotantes con su luminaria, estos estilo colonial, para darle una inversión aproximada de 4 millones y medio.